¿Qué era Televisa? Televisa era un órgano de difusión gubernamental, lo llamaban en esa época la Secretaría de Educación, porque transmitía los mensajes que el gobierno quería que tuvieras. Entonces había un noticiero, Nocturno el Único, de Jacobo Zabrudoski, donde no se mencionaba la palabra inflación, devaluación, donde nunca hubo una cobertura verdaderamente a fondo ni real de lo que había ocurrido. En la masacre de 1968, donde el dueño de Televisa, el famoso Tigre Azcárraga, decía que Televisa era un soldado del presidente y que él hacía televisión para los jodidos.